Don Fernando, usted me quería hablar del tema de la queja que ustedes tienen por el tribunal que llevó el caso y que dio la sentencia. Sí, claro, el concepto o principio de juez natural, que es sagrado en materia penal, ese tribunal lo destruyó. El juez natural que va a juzgar en materia penal, pero eso es un requisito básico, para poder garantizarle a los imputados el derecho a un juicio justo, porque lo que se está haciendo es tratando de buscar la verdad, ¿cierto? Estos jueces, que uno es un juez agrario, otra es una abogada que era secretaria hasta hace poco tiempo y que se graduó de abogada, pero no tiene ninguna experiencia en materia penal, y la otra jueza que tiene la plaza de fiscal y la improvisaron como jueza penal, por ejemplo, aceptaron como prueba algo que no está judicializado. Y los que manejan estos temas, especialmente los abogados, saben que lo que estoy diciendo es una cosa muy grave. ¿Cuáles son estas cosas no judicializadas? Los videos, porque los videos, porque los videos están en un cassette de hace 15 años, y los pasaron a unos CDs, sin judicializar. O sea, ¿quién nos garantiza a nosotros que lo que se vio en el juicio es exactamente lo real? El otro aspecto, muy importante, que también violenta todos los principios de defensa, y yo sé que lo que voy a decir va a costar creerlo, pero ahí está el expediente para el que lo quiera ver. A mitad del proceso, nosotros queríamos que las defensas fueran un abogado por imputado, uno para él y otro para mí, ese es un derecho básico, elemental, ¿verdad? Incluso en países donde el sistema judicial no es tan bueno, funciona. Pues los jueces, este tribunal incompetente, inexperto, no nos permitieron contratar un abogado con conocimiento del expediente. Esos tres aspectos, o sea, la judicialización, la conformación del tribunal, y el asunto este de que se nos impidiera contar con nuestra defensa, como debe ser, son aspectos que cualquiera puede averiguarlos y sobre los que nosotros denunciamos al país y que llamamos con todo el respeto del mundo a la Corte Suprema de Justicia para que se interese en este caso y haga las investigaciones del caso. Pero hablando, ¿es un tema político? Sí, 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 vea, el caso nuestro no es un tema de lo que podríamos llamar delincuencia común, porque si bien es cierto, nos están acusando de secuestro extorsivo, lo que pasó fue que en la manifestación, un grupo de campesinos, que ahora fueron llevados como testigos al juicio por el enfrentamiento violento que hubo lamentablemente, y todos lamentamos esos hechos, los campesinos amarraron a algunos policías. Ese hecho, eso es el famoso secuestro extorsivo. Y nosotros entendemos que un secuestro extorsivo es cuando se organiza un grupo y pide un rescate o unas demandas políticos sociales. En este caso, cuando los campesinos amarran a los policías, lo que piden es que los campesinos que están detenidos, que los pongan en libertad, pero no había. O sea, no había campesinos detenidos. Pero ahorita, ¿usted cree que es un tema político? Sí, sí, voy. Claro, por supuesto que es político. Cualquiera que agarre y la lea la acusación del Ministerio Público, ¿qué es lo que dice Yolando Barrantes? A ver si esto es político o no. Que yo le ayudo a los pobres. Que yo organizo a la gente pobre. Que yo estoy contra los gobiernos. Y que soy uno, y que organizo a las masas. Eso es una acusación política. Como no pueden probar la parte ya puramente penal de los hechos, entonces la justificación para llevarme a juicio durante 15 años es una justificación política. En esto no hay ninguna duda de que un sector del sistema judicial quiere meternos a la cárcel para asustar a la gente que defiende sus derechos, o sea, a los empleados públicos que les van a quitar anualidades bien ganadas, etcétera, ¿no? O sea, a los campesinos para que no luchen por la tierra. Don Iván, ¿cómo han estado estos días acá? ¿Es la prisión preventiva que ustedes tienen después de 15 años de estar en procesos? ¿Hasta ahora lo están cumpliendo como una prisión preventiva hasta este año? Bueno, y manteniendo la misma línea que hemos podido tener en la posición es que creemos que es una arbitrariedad. Un tribunal donde de algún principio se ha sentido establecido que los cámaros de calidad como tal no se muestran. Lo hemos dicho aquí, lo hemos sucedido en todos lados. O sea, no es posible que se nos sean juzgados con personas que no se les critica su grado académico, sino que no se les critica su grado de conocimiento en la materia. Y para ejemplo, un botón, me parece a mí que una muchacha, donde el cual ha sido fiscal todo su tiempo, ¿cómo va a venir a juzgar a nosotros cuando esto ha sido perseguido por la fiscalía tremendamente? ¿Ha votado todos los casos que ha querido? Me imagino ustedes cuántas veces en esa mesa de discusión salió a relucir el nombre de nosotros y cuántas veces se hizo comentario de nosotros ahí estando sentada con los demás fiscales cuando se están destruyendo los casos. O sea, ¿dónde está la pulcreza del conocimiento? Y ya eso lo tenía sobreconocido y ya tenía direccionado qué es lo que iba a pensar que se iba a hacer. Porque a nosotros, naturalmente, es que... Señor... Don Iván, ¿cómo han sido recibidos por la población? Yo creo que por la población hemos sido... yo creo que nos han tratado muy, muy bien. Yo creo que han sido solidarios y la gente ha visto los distintos comentarios que se han dado. ¿Entienden ellos el caso por el cual ustedes están aquí? ¿Saben? ¿Algunos los conocen? ¿Saben quiénes son? ¿Han escuchado el caso? Sí, 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 sí han escuchado el caso y algunos son conocidos y más de... Hay un ejemplo, yo lo hice de comentario la vez pasada, el día que nos metieron a la cárcel, había un compañero que está aquí, este... Tey, voy echando yo y me pregunta, dice, ahí Iván, ¿qué está haciendo? Y me dice, yo rápidamente le contesto, mire, es que me lo metieron por la situación del pleito que hubo en la calle y él mismo le dijo a los muchachos cancelarios, ya no estando nosotros, estamos con el abogado, que él lo había hecho. Y ese pleito que hemos estado teniendo nosotros, habían dos mil personas que se podían saber quiénes eran, una por una, y decir quién hizo el caso. Y lo hemos dicho que la EFSA tiene 31 fotografías aleatorias que tienen ellos, donde salen todas las personas que tienen amarradas a los policías. ¿Y cómo es posible que la fiscalía no llamó ni a uno, ni a uno, ni a una sola persona de esas que tienen amarradas a los autores? ¿Qué significa eso? Eh, que era contra nosotros. Eso es una barbaridad. Mire, yo le pido a ustedes, vayan al periodo, al coma, donde está guardado todo el historial de periódicos y busquen los cortes en diciembre de 2002. Ahí están todas las fotografías, son 31 fotografías. Yo le pido a ustedes una consulta, 3 mil 800 personas han visto la entrevista que le realizamos a ustedes el día 4, el viernes. La han visto por internet. Me decían acá unos datos de los compañeros de internet, 31 personas por hora, cada dos minutos alguien envió esa entrevista. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Bueno, eso más del apoyo familiar es lo que nos sostiene acá, ¿verdad? Saber que en Costa Rica tantas personas no solamente leen la noticia, sino que están integradas en un comité de solidaridad, según me cuentan. O sea, eso es el pueblo costarricense, solidario, que entiende que aquí se está cometiendo una injusticia, porque nosotros somos absolutamente inocentes y somos presos políticos. Déjenme decirles nada más que hace dos años nosotros fuimos juzgados por un tribunal penal con las mismas pruebas y nos absolvió. Y con las mismas pruebas, ahora un tribunal incompetente, sin experiencia, nos condena. No, no, es claro, me manifiesto lo que hemos dado a nosotros. Yo creo que el pueblo lo que está pensando es que qué le va a pasar si sale a decir que subió el arroz o los frijoles. ¿Y qué va a pasar? O el día que no pueda decir que no puede pagar la luz y el agua. Y entonces va a tener que quedarse callado. Porque nosotros tenemos bien claro que lo que hicieron los demás compañeros no estamos de acuerdo. Pero el pueblo tiene derecho a manifestarse, como lo hemos dicho anteriormente, con respeto a las leyes, con respeto a todo. Y después nos ha hecho un botón y nosotros qué no tenemos. No tenemos ni parte ni para tomarnos un guarito. Nada, somos personas que no tenemos problemas sociales de ningún tipo. Y simplemente se toma una decisión arbitraria para nosotros. Tenemos una medida cautelar de este tipo, de personas que somos nobles en el cantón. El día de hoy hay una manifestación apoyándolos ustedes afuera de los tribunales de justicia a la una de la tarde. ¿Qué piensa sobre eso? ¿Que hay gente apoyándolos? Bueno, yo creo que el pueblo lo que está sintiendo es lo que le estoy transmitiendo. De convocar, ellos están convocando a seguir la democracia internacional que tenemos nosotros. Porque yo siento que eso es un daño a la democracia costarricense. Es el país que se va en la gloria, como he dicho un montón de veces, de ser puro cristalino y democrático. Y resulta que ahora por salir y no hacer la fiscalía lo corresponde, que es ir a investigar quién hizo, sino agarrar dos personas de dos mil que no tuvieron nada que hacer. Y vuelvo a repetir, con las fotografías, videos, ¿quiénes tienen las personas amarradas? ¿Cómo es posible que la fiscalía no dice, mire, ahí están los videos, vamos a agarrar a esas personas que están aquí? Se ven claramente, físicamente, la cara, todos, ¿quiénes son? ¿Cómo no fueron a buscarlos? ¿Y simplemente fueron donde nosotros? No, yo quiero decir dos cosas. Uno es que este delito de secuestro extorsivo prescribe a los 10 años. Después de los 10 años, y por eso quedamos absueltos hace dos años, los campesinos que amarraron a los compañeros antimontines, que son trabajadores, los policías son trabajadores igual que nosotros, lamentablemente pasó eso. Esos campesinos vinieron al juicio anterior y explicaron con lujo o detalle lo que pasó. ¿Cómo lo hicieron ellos? ¿Por qué lo hicieron? Fuimos absueltos. Ahora trajimos a los mismos testigos y este tribunal incompetente no les creyó. ¿No dijo que eran complacientes? Bueno, que eran complacientes. Pero si están los videos, eso es lo extraño. Lo que quiero decir de último, digamos, de último es un agradecimiento a nuestros abogados, Wilber Pecao y Mayno Badilla, a esos hermosos jóvenes, que en las universidades y en los pueblos se han organizado para brindar la solidaridad, porque ellos saben que aquí se está cometiendo una injusticia, y a todas las personas que de una u otra forma están colaborando para que este caso siga vigente hasta que se haga justicia. Gracias a los dos. Muchas gracias. Andrés, muchísimas gracias.